Es un peligro desearte tanto si recién te he conocido no interesarme lo que me pasa por querer estar contigo Es un peligro porque yo sé que soy capaz de enamorarme Yo me conozco y tengo miedo de volver a equivocarme Es un peligro, es tu peligro y yo no sé si estoy curado Si las heridas que van por dentro con el tiempo se han cerrado Es un peligro porque no quiero una aventura pasajera Porque esta vez yo necesito que te quieran como yo quiero a mi manera Es un peligro, es un peligro el no importarme si podré sufrir mañana Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana Si las heridas que van por dentro con el tiempo se han cerrado Es un peligro, es un peligro porque no quiero una aventura pasajera Porque esta vez yo necesito que me quieran como yo quiero a mi manera Es un peligro, es un peligro, es un peligro Es un peligro el no importarme si podré sufrir mañana Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana Lo tengo claro, sé Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana Y por dejar que al corazón me dé la gana